Doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Pueden ver en sus pantallas, se avanza poco a poco en los preparativos previos al encuentro. Los jugadores saltan al campo entre los vítores habituales e intercambian saludos con rivales y compañeros. Las condiciones son casi perfectas, el cielo está despejado y se me lo permiten, precioso, bajo la luz de estos focos. Un estadio imponente, real para un partido de estas características. Ya tenemos la alineación, el técnico se ha decantado por 5 jugadores en el medio y solo uno arriba en punta. Esta es una tendencia extendida en cuanto a alineaciones cuando los equipos no se pueden permitir perder. Y es normal, es normal que los conjuntos adopten esta formación en encuentros determinantes. Una cosa está clara, eso sí, y es que gran parte de la suerte de los equipos depende del hombre solo en punta. Ya que guardar la pelota y atraer jugadores no es lo único que tiene que hacer. También debe mostrar una buena sincronización y realizar desmarques para recibir pases desde atrás. No cabe duda de que va a tener que realizar un gran partido. ¡Acaba de comenzar el partido! El corte ha sido crucial, se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Tienen la oportunidad de contraatacar. Se ha tirado contra... No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. El árbitro decide amonestarle verbalmente. ¡Bien! ¡Bien! ¡Puede intentando el peabón! Me faltan palabras para describir esa última actuación del portero. Un auténtico escándalo. ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! Por ahora, ningún equipo ha conseguido meter la pelotita donde debe, en la red. No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno. ¡Se libra del rival! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡Decide buscar el hueco! ¡Va por el gol! ¡Se ha ido por poco! Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. Trata de colarla entre la defensa Y abre la banda La cuelga Y llega a tiempo para despejar Otro centro Vaya que no suban más cuadras al área Hoy no van a celebrar nada Más claro el agua La intenta deslizar a través de la defensa Parece que sale de esa La pone rasa Le pega al balón Balón para arriba La golpea por arriba Podríamos estar hablando de un gol si es un final del primer tiempo Los jugadores marchan ya hacia los vestuarios Vamos a ver que son capaces de ofrecernos en la segunda mitad Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada culmine en gol Ninguno de los dos equipos ha marcado 0-0 A ver si nos divertimos más en la segunda mitad Ya estamos en la segunda mitad La primera parte ha terminado y no hay cambios en el marcador Aunque no es por falta de ganas de llevarse los tres puntos Buen corte Ha conseguido pararlo en seco El Sanra trata de crear juego Cruzó la línea y es saque de banda Balón largo a la banda Remata Buena intervención del guardameta Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro Prueba el pase al hueco con toda la intención Se trastabilla Intenta superar la defensa por bajo Este partido puede cambiar de dueño en Utris Qué buen corte Justo, justo lo que necesitaban Gran juego de toque Intenta colar ese balón Intenta superar la defensa por bajo Gran intento Acabó la jugada como querían Gol, 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 gol Este gol puede suponer la puntilla Villó el pase al milímetro El control fue perfecto en la definición del libro El partido se va a reanudar tras el cambio Y se rompió el candado 1-0 Bueno, yo esto le llamo el momento clave del entrenador ¿Qué va a hacer ahora? Vamos a ver, deja como está todo ¿Hace algún cambio? Difícil, eh Trata de colarla entre la defensa Una entrada dura, pero no hubo falta Ese descuido les puede costar caro Qué buen balón adelante Tiene un disparo, prueba suerte Una muy buena parada Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto El Sandra hace otro cambio casi de forma consecutiva La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido Por arriba y cabezazo Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento Me da que es fuera de juego Sí, así es Se desmarcó antes de tiempo y la jugada acaba en agua de borrajas Este es su último cambio Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico Optan por retrasar esa pelota Qué bien la ha peleado No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores Han ganado por la mínima Y se lo deben principalmente a la defensa Que ha estado insuperable ¿Cómo has visto el partido? Hoy han sabido dejar su portería a cero Y eso es clave, una buena defensa siempre te garantiza como mínimo un empate Hoy además han llevado la victoria Y aquí concluye nuestra retransmisión Gracias Maldini por acompañarnos hoy No, gracias a ti 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 Gracias. Gracias. Gracias.